El programa de gobierno Mi Bono Seguro fue lanzado oficialmente en el municipio de San Luis Petén. Al acto de inauguración del programa asistió la vicepresidenta de la república, Rosana Valdetti. Un aproximado de 4 mil familias de escasos recursos del municipio de San Luis Petén fueron beneficiadas del programa Mi Bono Seguro por parte del gobierno central. Aquí estamos trabajando sin bandera política pero por necesidad. El que tenga recursos mejor, que de verdad que tenga la conciencia de decir yo tengo aunque sea para comer pero que hay gente textualmente que no tiene para comer y esa fue la selección. ¿Eso es el inicio de muchos programas que se estarán realizando? Sí, tenemos la ventana de los mil días, tenemos también el fertilizante que ustedes saben que vino, gracias a Dios yo estuve aquí. Y vienen muchos proyectos más, tenemos unas cadenas productivas también para mujeres porque si bien es cierto hoy les damos el bono, nosotros queremos también que ya sean autosuficientes. Efectivamente, hoy se inicia la entrega de casi 4 mil bonos seguros a usuarias del programa en todo San Luis. Muy contentos de poder estar aquí con ellos. Hay familias que reciben el bono de educación, otros el bono de salud y otros que tienen los dos y que han cumplido con sus corresponsabilidades. Sí, ya casi todo el departamento se ha entregado, me parece que la otra semana está La Libertad donde hay 6 mil usuarios pero ya entregamos hoy San Benito también. Así también dieron a conocer que durante el término de este mes se espera poder concluir con la entrega de este programa en el departamento petenero. Por una Guatemala en paz, para Noticiero Guatevisión, en cámaras, Estuardo Guzmán, reportó Alexander Chayash.